Al otro tema, lo comentábamos en este segmento de quién se la juega más, Rodrigo, y lo tengo por aquí que hay que abrirlo de Rodrigo. Os voy a establecer un inicio de, yo creo que con Rodrigo, como digo yo siempre, el péndulo, lo que yo detecto en parte de la afición del Real Madrid, que cuando te anda un free pass, cuando has sido el niño bonito, la pasaba Sensi incluso, aunque la caída de ese fue estrepitosa, en cuanto no vas tan rápido como igual algunos quieren, eso oscila al cansancio. A Rodrigo lo ha pasado en tiempo récord, o sea, Rodrigo ha pasado del free pass prácticamente a gente que ya le llama al de mentor, como le llamaba yo a Marco Asensio, y creo que no es para tanto ni una ni la otra. Lo que digo yo de Rodrigo, y si queréis empezamos desde aquí el debate, llámese lo del tema posicional, que ha jugado fuera de posición, esto es la vida y esto es el Real Madrid, y todo eso, aunque lo podemos comentar también, pero yo creo que con Mbappé, con Arda, que queda en el último segmento del programa, tratar eso rápidamente. Con el propio Hendrick, que ya hemos hablado de él, incluso con Brian, aunque lo pongo en otro tier de potencial respecto a todos estos, evidentemente, Rodrigo ya no cuenta cuarenta y pico partidos con la hecha de las dos últimas temporadas. O sea, se ha acabado el tiempo, creo yo, me estás negando ahora, pero pongo mi frase en la mesa y ya entramos, creo que se le ha acabado el jugar porque no hay más. Creo que se le ha acabado estar once partidos de liga, nueve de ellos de titular sin marcar y que no pase nada. Se le ha acabado, este año, si está diez partidos sin marcar, cuando marque no va a ir a Ancelotti a darle las gracias por haber confiado en él, porque yo quiero pensar que la rueda va a girar un poco más, no sé cómo lo veis. Esperad un segundito, un segundito y retomamos, Rodrigo, tras la intervención del profe, me decías que no, ¿no? En mi esta de que, eso, el resumen, que te voy a tener que hacer aquí el empalme para YouTube, el resumen de que ya se ha acabado el escenario de no juego, de sigo jugando porque no hay más, gracias Ancelotti y papá, pero creo que este año, no sé, no sé, evidentemente va a empezar de primeras, eso es obvio, ¿no? A ver, aquí hay dos cosas. Una, que yo creo que en este Real Madrid, si nos ponemos nosotros por caricaturizarnos ya y por metemos diez goles, por así decirlo, creo que va a ser realmente un Real Madrid de una producción ofensiva brutal y que hasta sin querer cualquiera va a subir toda su producción. Ese va a ser un factor importante. Y el otro es que yo creo que todo lo que se le exigía a Rodrigo, sobre todo de puertas para afuera, más que de puertas para adentro, era porque había muchos partidos en los que veías o que se sacaban un truco de magia, Vinicius o Bellingham, o el Real Madrid estaba sin recursos. Entonces era una necesidad. En esta temporada que entra, creo que el Real Madrid, si se me entiende, no va a necesitar a Rodrigo. Entonces, cualquier cosa, si el año pasado marcó 15 goles, ¿cómo más creo? No tengo... Si marcó 15 goles... 17, total. Era 17. Se le exigían 20. Y si ahora repita con 17 goles, como no va a haber esa necesidad ni ese nivel de exigencia concreto y aporta otras cosas, va a quedar más enmascarado y se le van a agradecer. O sea, esto es como el inglés... Y perdona, buen punto. Y está en un salario acorde con esa producción, además. Esto es como el inglés. Hace 15, 20 años era como un tal, pues aquí se da la vuelta. Lo que el año pasado era una obligación y un mínimo va a ser como un añadido. O sea, tampoco se le van a permitir 7 goles. Pero creo que aportan en otras cosas y con todo el equipo defendiendo le eso y sobre todo Ancelotti, creo que el foco va a estar mucho menos sobre él. Porque va a estar sin marcar y cuando esté sin marcar, que yo creo que va a ser menos por lo que he dicho, que va a aumentar la producción, la gente va a estar pues regocijándose con el hat-trick de Mbappé, con la asistencia de Rabona de Vinicius, con Bellingham que fíjate ha descendido un poco la posición y lleva 10 goles en los tres primeros meses y cosas así. Entonces creo que va a tener menos foco. A ver, yo aquí creo que, por ejemplo, o sea, al final tenemos que imaginarnos que el Real Madrid va a seguir necesitando que sus atacantes produzcan cuando tienen que producir y yo creo que va a ser en ese día, en el día señalado, donde Mbappé o no esté o tenga un mal día o esté mejor defendido, donde se le va a seguir exigiendo lo mismo. Yo creo que con Rodrigo se desvió un poco la atención de que la gente le exigía, que evidentemente estas 10 partidos sin marcar es una cifra bastante alta, pero se le exigía ese gol, que al final lo que has dicho tú Mario, si el gol termina llegando casi de porque estás ahí, porque el Madrid ha producido más, tienes que desviar la atención a otra cosa. Es decir, no solo el gol, el gol va a ser un añadido en Rodrigo. Yo creo que más que eso es la capacidad que él tenga para poder ser un foco de atención alejado de los otros dos, de poder generar situaciones de peligro, de poder hacer que los otros marquen. Yo creo que en Rodrigo tiene que pesar más eso de ser, o sea, yo creo que tiene que aumentar más las asistencias, para decir algo, que los goles. Porque al final pienso que en el Real Madrid, sobre todo Bellingham, pues es un jugador que puede marcar goles, tienes a Hendrik, tienes a Daguller que hemos visto que tiene goles. Es decir, no digo que Rodrigo no tenga que marcar, pero que no tiene que pasar de hacer 16 a hacer 30, sino que mantenerse en esas cifras y sobre todo aparecer en esos partidos. Porque si repara los goles de Rodrigo, yo creo que más que eso se le criticaba un poco quizás en esos partidos más grandes, aunque marcó, ¿no? De hecho, contra el City, marcó los dos goles, marcó los dos partidos. Entonces, es verdad que cuando ese tramo de la elección de Vinicius, pues no marcó, pero yo creo que al final son jugadores que, como los delanteros, van a oscilar mucho ese rendimiento. Y creo que con Rodrigo eso ha sucedido. Y además ahora ya está en ese punto de su carrera, en la que todo se sobreanaliza para mal. Es decir, la Copa América yo veía los partidos y cualquier cosa que hacía era, ostras, es que no está jugando bien, es que no está haciendo nada, es que vaya fraude, es que no sé qué. Lo leía en Twitter constantemente, que estaba ahí mirando los partidos, y decía, no ha jugado muy bien, pero comparabas ese partido con el de Vinicius, que había sido mejor, pero no tan mejor, y parece que uno había hecho un partido atentado, ¿no? Entonces, estás en ese punto que es muy difícil revertir. Claro, es que es muy difícil revertir esa situación porque vas a necesitar hacer probablemente el doble que el otro para que la gente te empiece a tener en la misma consideración. Haciendo lo mismo, no será suficiente. Y eso lo hemos visto en muchos jugadores. Y luego ahí tienes que meter parte, evidentemente él se equivocó con la entrevista, antes de la Champions y todo. Las entrevistas. Las entrevistas. Y casi me cabrean mal las explicaciones dejándonos por gilipollas, diciendo que se ha sacado de contexto. Casi me pone a esta manera. El jugador al final... Porque luego salieron las de las... Egoísta, ¿no? En resumen, yo creo que va a marcar de una forma muy natural, como si jugar a Brahim u otro, va a marcar más, va a asistir más, va a estar en producción entre goles y asistencia. Yo creo que la clave... Su mejor es 30, y el año pasado una regresión a 26 de goles producidos. Que no es tan... Por eso digo, que es que no es tanto en lo que se mueve. Estar en la... Hubo 35 mejores en las grandes ligas el año pasado. No es tan difícil para un jugador de su calidad, y más con el Madrid que viene, estar en los 30, sea 26 o sea 34. No es nada difícil. Y luego yo creo que la clave también va a ser que acompañe con ese... Con lo que te contaba de ese trabajo defensivo, que va a ser muy importante, sobre todo para Ancelotti. Claro. Y que eso se sepa vender bien también, de él mismo, de Ancelotti, que yo creo que lo va a defender mucho. Y luego que no tenga, lo que decía ahora Albert, que no tenga rachas que estén más repartidos lo que haga. Es decir, que no marque un hat-trick un día y esté... Que pueda decir, bueno, pues mira, que hace tres partidos, dio una asistencia y al cuarto marca un gol. Ahí voy. Que no esté, que no tenga... Es que este año pasado es que ha tenido dos rachas que no son propias de un jugador de su nivel. Y el año anterior hubo una peor, ¿eh? Sí, también. Pero, y a lo que... Solo para rematar, que está venando ahora, porque tiene curiosidad, los datos de Alexis Sánchez en el Barça, que es un jugador que al final salió y la gente, por si le preguntas a un cualquier culé, dirá, ostia, bueno, ni fun y fan, ¿no? Pero su último año marca 21 goles, 16 asistencias, que son cifras muy buenas. Pero es que Rodrigo puede estar en eso. Es que por eso digo que yo creo que más que cifras, que evidentemente tiene que subir y no puede estar 10 partidos como cualquier delantero sin marcar ni asistir, será, yo creo, que lo que pueda producir en cuanto a sensaciones, en cuanto a impacto en el juego más allá de las cifras. Porque al final, cuando tú estás rodeado de grandes jugadores, las cifras suben, tú miras las de Seas, que en el Barça y eran 20 goles, 15 asistencias y era un centrocampista y el paso de Seas por el Barça fue decepcionante. Y al final yo creo que más que la cifra en ese gol o que te puede llegar en partidos de 5-0, que ahí marque dos goles, que bueno, que al final sí, evidentemente son dos goles, pero es más, ¿no?, en esos partidos en los que le vayas a necesitar que dé ese paso hacia adelante. Porque el Madrid cuando vaya contra un Mallorca, contra un equipo de esos, se va a seguir teniendo problemas, probablemente para poder abrir la lata en algún momento y vas a necesitar pues el 1-0. Es que yo creo que eso, por mucho que el Madrid haya mejorado, va a seguir pasando porque hemos visto ataques de Francia con Mbappé, Dembélé, con Griezmann, con no sé qué y sigue costando y el Madrid juega mejor, no digo que no, pero me refiero que vas a seguir teniendo esos partidos duros donde pues va a costar abrir la lata y Rodrigo yo es donde creo que más allá del gol o la asistencia va a tener que subir sus prestaciones en cuanto a pesar más en el juego porque si no, a lo mejor Hendrik te hace menos en el juego pero te marca el gol y eso pues le va a quitar minutos, claro. Ahora vamos a ir a Guller pero este comentario por cerrar un poco como hemos empezado, nos pones pausa, ¿no, Gorteganita? Si Rodrigo no espabila rápido tendrá que ser suplente, o sea, conocemos a Ancelotti, o sea, hombre, no va a tener un crédito infinito, nadie lo tiene, pero que tranquilo. La idea de Ancelotti, o sea, la información es que Rodrigo va a ser titular, y con las dos ideas de esquema que hemos hablado y luego el resto es escuchar a Ancelotti, es que no, es que a Brahim cuánto le costó ponerlo y venía de tres temporadas en el Milan y era otra cosa y él nunca ha dudado entre Brahim y Rodrigo, un día ahí en Pamplona que quitó primero a Rodrigo y que pensamos y que no sé qué, como Arda Guller, ha sido bastante influenciado por las lesiones, yo eso, o sea, no lo tengo confirmado, no es información, eso ya es análisis en base a lo que llevo viendo de Ancelotti tanto tiempo. Sí, sí, bueno, pues ya veremos qué pasa con Rodrigo y ya sí que por super cerrar entenderá él todo eso, que él está para ser el quinto jugador en importancia del Real Madrid, que está muy bien, que está muy bien, pero, o sea, oye, mira, yo siempre digo una cosa y son futbolistas de más peso, Suárez y Benzema, que podrían haber sido la estrella de cualquier equipo del mundo, entendieron muy bien convivir con las dos mayores estrellas de su generación y probablemente de la historia y fue un proceso también para ellos de encontrando su espacio, además ambos, quizás conviviendo con la estrella incluso más Suárez que Messi, ha tenido declaraciones, ha tenido gestitos con Ancelotti, no parece un chaval fácil, pero la realidad en un momento te da en la cara, esa es la última parte, ¿cómo le ves yendo hacia todo esto? Yo, para mí, tendría que resetearse en estas vacaciones física y mentalmente, ha dado varias señales durante la temporada, especialmente en la semana previa a la final de la Champions, de que su cabeza no estaba todo lo tranquila que creo que necesita un jugador para rendir y me parece que es algo derivado de un exceso de autopresión, de no haber sabido afrontar las cosas naturalmente, cuando se lesiona a Vinicius a finales de agosto contra el Celta y está un mes, un mes y pico fuera, se empieza a hablar, wow, Rodrigo, ahora sí, porque por la izquierda, porque no sé qué, porque no sé qué, esto de, el bueno es Rodrigo, el que tiene más, todo esto, wow, pero Rodrigo con la izquierda, Rodrigo estuvo un mes y pico jugando, un mes, jugando por la izquierda cuando estuvo lesionado a Rodrigo, Vinicius, perdón, y no rindió como nos decían que iba a rendir y yo creo que a él eso se le fue enredando, se puso una presión de yo voy a demostrar aquí que a un Vinicius que ya venía de hacer buenas temporadas que yo puedo hacer eso y seguramente no esté, no en este punto y probablemente no lo vaya a estar y creo que él tiene que gestionar un poco el, un poco lo que tú decías, creo que lo has clavado, yo lo pondría por encima de Alexis Sánchez, creo que puede tener un techo superior en el sentido de, creo que puede ser más, hablando del Madrid de la BBC o del Barça de la MSN, un jugador más de ese tipo, o sea, de tener mucho cartel, de formar una sigla, de estar ahí y de, y no ser solo un complemento con tanta distancia, pero ahora mismo está más cerca de ser un Alexis, es decir, un perfil que la gente recuerde, yo creo que bajándolo incluso más, un Larson del Barça este que entraba más eso, que ser un Benzema Bale Neymar Suárez, pero creo que él tiene que darse cuenta de dónde está su lugar y de decir que, desde luego, cuanto más obsesione con eso va a ser peor para él, que si llega a... Kilo por kilo, kilo por kilo, ya cerramos, que hay que tocar un... Os voto, tengo hasta ahí cinco, si me lo permitís, hay que tocar lo de Arda, kilo por kilo, y no me quiero meter en eso ahora porque si no se nos comemos lo otro, entre Bale, Benzema, Suárez, Neymar, kilo por kilo este es el peor con diferencia, como es normal, como es normal, palabras mayores, palabras mayores. Bueno, resuelto.